Trabajamos sobre todo en adaptación al cambio climático, intentando trasladar las nuevas innovaciones al mundo práctico. Muchos de los proyectos que realiza ICATALY están financiados por la Unión Europea y yo ahora estoy trabajando en un proyecto para ver cómo mejorar la adaptación de pequeños agricultores en Mozambique a los efectos del cambio climático. La Unión Europea está financiando bastantes proyectos de investigación vinculados a la adaptación al cambio climático y a soluciones basadas en la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!